Me parece muy importante, aparte de interesante, el análisis que Javier Teviño nos tiene sobre la alianza federalista. Porque son cosas que no parten de la nada, tienen una base y sobre todo van a ser una consecuencia. Y de esto justamente, Javier, te saludo esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Pedro. Buenos días. Qué gusto estar contigo de nuevo. Y efectivamente, recordarás, Pedro, la semana pasada en redes sociales la palabra Nortexit se volvió tendencia. Y seguramente, igual que tú y yo, Pedro, muchos de nuestros amigos que nos están escuchando recibieron memes con la imagen de un mapa de la República Mexicana dividida en dos. Con una región al norte, separada del país, con el nombre de Nortexit. Y yo me pregunto, Pedro, ¿no son ya suficientes los graves retos que enfrentamos ante el COVID-19 y la crisis económica? Y creo que parecería que la división como eje rector en la política mexicana pues llegó para quedarse y eso es muy desafortunado. El lunes pasado, Pedro, diez gobernadores de la alianza federalista realizaron un llamado al presidente para que escuchara sus demandas en materia de impuestos y presupuesto. Y también le dijeron que debía dejar de estar centralizando las decisiones del país y en un acto pues que no tiene precedentes, gobernadores, empresarios, organizaciones de la sociedad civil, de los diez estados, manifestaron simultáneamente para reclamar a la federación mayor presupuesto para que las necesidades estatales puedan ser atendidas. Y vinieron todas las declaraciones del gobernador de Jalisco, de Nuevo León, de Coahuila. Y el presidente les dijo a los gobernadores que esto parecía un conflicto que tenía tintes electorales y dijo que sí se les estaban repartiendo los recursos y que se hacían cuentas. A lo mejor los gobernadores les salían debiendo y llamó a los gobernadores a consultar a los ciudadanos y los gobernadores dijeron, bueno, pues vamos a hacer una consulta a los ciudadanos. Y eso también estuvo en las redes sociales. Bueno, Pedro, el conflicto entre los estados y el gobierno federal no es menor y puede escalar y podría sumarse a otros movimientos separatistas y salirse de control. Particularmente si consideramos el conflicto que se va a desatar mañana después de la elección en Estados Unidos, que quedará profundamente dividido. Eso tendrá un impacto en las relaciones con México y en algunos círculos académicos y militares también de Estados Unidos. Existe la percepción de que la oleada constante de migrantes que sigue llegando a Estados Unidos representa un peligro para ese país. Incluso se considera que las tensiones que se generan en la zona fronteriza y el desarrollo de una cultura distinta podría provocar un movimiento separatista. Y desde principios de la década de 1980, Pedro, un editor del Washington Post definió la región que va desde el sur de California hasta Texas como Mexamérica y escribió un libro. Joel Garrón, las nueve naciones de Norteamérica. Luego, en 2003, Victor Davis Hanson publicó un libro titulado Mexifornia, un estado en formación. Y este profesor de la Universidad Estatal de California en Fresno y miembro de la Hoover Institution de la Universidad de Stanford, pues ahí en su libro analiza la transformación del estado de California durante las últimas cinco décadas en Mexifornia, un espacio con una cultura propia. Y también con esos mismos argumentos, Samuel Huntington publicó hace ya algunos años, que recordarás, es el autor, es un profesor de Harvard muy famoso y autor del choque de las civilizaciones. Publicó un libro que se llamaba, que se llama ¿Quiénes somos? Y ahí parte de la misma base y dice que debido a la proximidad de su país, los migrantes mexicanos siguen hablando español y no tienen la disposición para integrarse plenamente a la cultura anglosajona. Y en su opinión, esta reconquista del suroeste de los Estados Unidos por parte de los migrantes mexicanos está en plena marcha. Y citaba a un autor, el profesor de la Universidad de Nuevo México, Charles Trujillo, quien consideraba que para el año 2080, los estados del sur de Estados Unidos y los del norte de México podrían formar un nuevo país, la República del Norte. Y esta visión de la frontera, Pedro, como centro de una nueva cultura transnacional, se ha discutido ya en círculos militares de Estados Unidos. Y si leemos, la revista Military Review presentó un estudio sobre las posibilidades de un movimiento irredentista en Mexamérica. Y según los autores en esta revista Military Review, Mark De Socio y Christian Allen, que son académicos de las universidades de Cincinnati y de Georgia, decían que la región fronteriza está sujeta a profundas tensiones por dos razones. Primero, mientras que las barreras del comercio desaparecieron con el Tratado de Libre Comercio, los obstáculos para prevenir el flujo ilegal de migrantes y de drogas, pues sigue creciendo. Y segundo, la integración económica y social de la zona está produciendo una nación fronteriza. Y llevada al extremo, tales fricciones podrían traducirse en un movimiento separatista. Entonces, este tipo de análisis puede tener resonancias en estados como Texas, que tiene un sentido de identidad prácticamente nacional. Y además, en los últimos años se ha convertido en el segundo estado más poblado de ese país, solo detrás de California. Y con una población de origen latino que supera el 38 por ciento. En Texas confluyen, Pedro, todos los retos de la agenda bilateral entre México y Estados Unidos. Entonces, en conclusión, Pedro, ante la división y la falta de liderazgo de los gobiernos federales de ambos países, pues iniciativas como las de la alianza federalista de los 10 gobernadores pueden crear más problemas que se sumarán a la enorme cantidad de asuntos que ya afectan a la frontera y a los estados fronterizos. No es la primera vez, Pedro, que Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, junto con Texas, contemplan las ventajas de una relación más estrecha. La primera fue en 1840, cuando crearon la efímera República del Río Grande. La segunda ocurrió unos años después, cuando se planteó el proyecto de la República de la Sierra Madre. Pero debemos decir, Pedro, que ninguno de los dos experimentos mejoró la calidad de vida de los mexicanos. Ojalá que la colaboración prevalezca entre gobernadores y el presidente de la República y este espíritu separatista se disipe por el bien de todos. A nadie ayuda esta confrontación y esperemos que las cosas mejoren en el diálogo entre los gobernadores y el presidente de la República. Sí, tú lo has dicho. Lo que tendría que ver es el establecimiento de un diálogo. Nada más que de repente veo un presidente que dice, es que si hacemos cuentas, igual me acaban debiendo. O no hay materia para reunirnos, mejor que se reúnan con subalternos, en lo que recibe a otros gobernadores a modo como es el de Baja California. En fin, yo pienso que para que se baile tango tiene que ser para dos. Y si uno de ellos no quiere bailar, pues a lo mejor la situación se pone un poquito más tensa. Es correcto, Pedro. Y el presidente, como ve todo en términos de política y de las elecciones, dice que esto tiene tintes electorales. Pero lo que hay que ver son no las elecciones del próximo año, sino las elecciones de mañana en Estados Unidos. Y esa sí va a causar una profunda división en ese país. Y eso puede tener un impacto en todo este movimiento, entre comillas, separatista en México, cuando están poniendo a consideración de los ciudadanos si los estados se separan o no del pacto fiscal primero, o del pacto federal. Y todo este tema de que si un estado aporta más al Producto Interno Bruto y recibe menos de lo que le corresponde justamente, bueno, pues esto genera malestar en el país. Yo creo que hay que solucionar el tema con una convención hacendaria en la cual se puedan definir las reglas de la distribución de los recursos. Sí, tiene que haber nexos, una argamasa para la conciliación. Éramos mucho y parió a la abuela y nos salen con este tipo de cosas, imagínate. Bueno, imagínate, Pedro, todo un espíritu separatista sería terrible en este momento. Terrible, terrible. No se puede poner en entredicho un pacto, porque es un pacto de unión, que debe de respetar el principio de Estado libre y soberano, que tiene una voluntad de aliarse en una república. Y esa voluntad no se puede perder o, por lo menos, no puede haber factores políticos que la violenten. Y esto me queda clarísimo y creo que es muy puntual esto que acabas de comentar. Querido Javier, como siempre, puntual en todos tus comentarios. Gracias, como siempre. Buenos días. Buenos días, Pedro. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Gracias.